Las aventuras y peleas nórdicas están de regreso con el estreno de la segunda temporada de Vikings Valhalla y es que aunque quedó a deber bastante sí que resultó ser un éxito en Netflix debido a que tenía como predecesora a uno de los programas de época con mayor cantidad de fanáticos alrededor del mundo. Aún así esta nueva serie demostró tener una base sólida en actuaciones, drama y batallas como para continuar con historias vikingas dignas de ver en pantalla. En este vídeo te traigo un que saber antes de ver Vikings Valhalla temporada 2. Antes de comenzar te invito a suscribirte y dar like al vídeo. Ahora sí, bienvenido a Cineconvicto. Primero déjame advertirte que este vídeo contenta de spoilers de la primera temporada, por lo que si no la has visto y no quieres arruinar tu experiencia viéndola, te recomiendo dejar el vídeo. Pero en caso de que no quieras ver todos los ocho episodios, al final te dejo el enlace directo de un resumen de la temporada 1. Bien aclarado esto puedo continuar. Los eventos de la serie transcurren 100 años después de los acontecimientos vistos en la serie original, es decir de las aventuras de Ragnar Lothbrok y de sus hijos. En esta nueva historia seguimos los pasos de Leif Erickson, Freddy's Erick's Daughter y Harald Sigurdsson, tres vikingos jóvenes con ambición de reconocimiento y poder. Casi una semana después de que se estrenó la primera temporada en febrero del 2022, se anunció en marzo que la segunda y tercera temporada ya tenían luz verde por parte de Netflix y es que desde noviembre del 2019 se tiene planeado que la serie en general tenga un total de 24 episodios, esto para permitirle al creador la oportunidad de contar el arco argumental de la mejor manera de estos tres personajes anteriormente mencionados. Entonces teniendo en consideración el total de episodios, está más que claro que cada temporada estará compuesta por ocho capítulos, siendo el estreno de la segunda parte el día 12 de enero. Además en lo que respecta a los servicios de streaming se convierte en la primer serie importante del año, así que las expectativas están altas y esperemos que mantenga su nivel de calidad. Ahora antes de dar a conocer la sinopsis de esta nueva temporada, primero hay que repasar los sucesos importantes de la primera parte. Recién comenzó la serie y se nos mostró el romance que se llevaría a cabo entre los personajes de Freddy's y Harald, cosa que perduró hasta el final de temporada cuando ambos escaparon al término de la batalla en Kattegat. Pero no solo en ellos floreció el amor, ya que Leif y Leif también tuvieron su historia romántica, terminando en tragedia ya que durante la batalla de Kattegat, Leif termina muriendo en los brazos de Leif. Eventos importantes de la temporada fue la destrucción de Uppsala, así es el lugar más importante para los vikingos con devoción a los dioses nórdicos, y es que después del ritual en el que Freddy's tuvo la visión con el vidente y que éste le revelara que ella sería la última hija de Uppsala, Yarkar y sus vikingos cristianos llegarían para destruirla y acabar con uno de los sitios insignias de sus enemigos. Otro evento importante es que el rey Kanut se hizo con Inglaterra, convirtiéndose en rey de Dinamarca e Inglaterra al mismo tiempo. Durante su estancia gobernando Inglaterra, Kanut desarrolló un afecto muy grande por la reina Emma y sus hijos, a tal punto de quererla más a ella que a su esposa nórdica la reina Elifu. Luego de los roces políticos entre los hermanos Harald y Olaf, más que nada por el trono de Noruega, se desarrollaría el conflicto final de la temporada, y es que por un lado Olaf hizo equipo con Yarkar para por fin hacerse con Kattegat y acabar con los vikingos paganos. Por otro lado, Leif, Freddy y Harald se unieron a Yarkar para defender y proteger la ciudad de Kattegat, y es que quien controla esa ciudad comercial controla casi toda Noruega. A partir de aquí el conflicto se desarrolló en la ciudad, resultando una gran batalla que trajo consigo la muerte de Yarkar a manos de Freddy y la muerte de Yarkar y la de Elif por heridas bastante graves. Además Harald también resultó muy herido, a tal punto de que junto a Freddy huyeron de la batalla para evitar una posible captura o muerte de ambos. Cuando todo parecía perdido y ya con Olaf festejando una victoria en el salón principal de Kattegat, su esperanza de gobernar Noruega se esfumó ya que el padre del rey Kanut, el rey Forkbeard, apareció para darle muerte, y aunque Olaf terminó huyendo, sí que las fuerzas recién llegadas se hicieron con la ciudad y acabaron con gran parte de los vikingos traidores. Mientras el ataque de las fuerzas de Forkbeard ocurría, resultó que un joven, hijo del rey Kanut, entró a la bodega equivocada, y es que en dicha bodega se encontraba Leif, quien alterado por la muerte de su amada Leif, acababa con todo aquel que se le ponía enfrente, amigo o enemigo, no hacía distinción. Allí terminó la temporada, a falta de saber si Leif acabó con la vida del chico o no. Al haber repasado los sucesos más importantes de la primera temporada, ¿qué es lo que nos dice la trama de estos nuevos episodios? La continuación de la historia muestra a los héroes Leif, Freddy y Harald poco después de la trágica caída en Kattegat, acontecimiento que ha destruido sus sueños y cambiado su destino. De pronto son fugitivos en Escandinavia y tienen que poner a prueba su ambición y su valor más allá de los fiordos de Kattegat. Así que podremos ver a los protagonistas esparcidos por la Europa continental adentrándose por territorios como Pomerania y el río Nipper. Al tener en cuenta la sinopsis oficial, ¿qué actores y actrices regresan a repetir sus papeles? Claramente Sam Collette regresa como Leif Erikson, Frida Gubstansson como Freddy's Eriksdotter y Leo Suter como Harald Sigurdsson. Además tenemos el regreso de Laura Berling como Emma de Normandía, Bradley Figar como el rey Kanut, Pollyanna McIntosh vuelve a retomar su rol como la reina del Gifu, Johannes Haku regresa como Olaf Haraldson, David Oakes será nuevamente Godwin y por último Soren Pigmar retoma su papel del rey Forkbeard. En cuanto a actores que se integran al reparto encontramos a Bradley James quien interpretará a Hacker, gobernante de Jomsburg y avil luchador que tiene por objetivo cazar vikingos cristianos. Hayat Kamil asumirá el papel de Mariam, una astrónoma varada en Obgorod quien dejó Constantinopla y viajó al norte para observar las estrellas. También domina el latín, el griego, el árabe y el ruso. Maris Dorosinski será visto interpretando a Jaroslav el sabio. Jaroslav es el gobernante guerrero de Kievan Rus, además de ser el tío de Olaf y Harald. Sofía Lebedeva será un personaje llamado Elena, hija tenaz de una persona noble de Kievan Rus. También se suman actores como Nikolaj Kinski interpretando al emperador romanos. Florian Manteau como George Manikis, Tolga Seyfer como Kyura, Coyote Akiyemi será Kaisan, Taylor James interpretará un personaje de nombre Batu y Ajiki será Ricardo II, duque de Normandía y Joaquín Aterwitz tomará el papel de Birkir. Bien, al saber que actores regresan, vamos a teorizar sobre lo que pasará en esta nueva temporada. Esto lo haremos de acuerdo a lo presentado en los avances oficiales. En uno de los avances oficiales se hace mención de que Olaf ha puesto precio a las cabezas de Freydis, Harald y Leif, razón por la que estarán trasladándose por diferentes lugares escandinavos. El por qué lo hizo está más que claro, y es que ellos fueron los que frustraron en gran parte sus planes para adueñarse de Kattegat. Pero ¿por qué oyeron sabiendo que pueden recurrir a Kanut para protección? Bueno, eso podría ser porque posiblemente también él haya puesto precio a sus cabezas, y la razón sería porque Leif posiblemente acabó con la vida de su hijo al final de la primera temporada. Si a mí me preguntan si creo que pasó eso, sinceramente lo dudo, ya que los protagonistas tendrían enemigos por doquier, y sería casi imposible que sobrevivieran y cumplieran sus objetivos personales y su destino. Esto nos lleva a lo siguiente, Harald cumplirá por fin su destino de convertirse en rey de Noruega? Y es que sabemos que él y Olaf estaban en la línea de sucesión del trono de Noruega, cosa que iba bien hasta que resultó que había un hijo del mismo Olaf, y esto por ende ocasionaría que Harald no se coronara rey. Definitivamente al término de toda la serie sí que será rey, pero ¿será que lo veremos coronarse al final de esta segunda temporada? Por otra parte está el concepto que tiene Freddy sobre ser la última hija de Opsala, pero ¿a qué se refieren con eso? Claramente se revelará conforme la historia avance, pero lo que se puede intuir es que después de la devastación y muertes en Kattegat, puede significar que ella sea la última escudera viva. Recordemos que Laguertha fue la primera y tendría sentido que Freddy sea la última, conectando de algún modo la relación de las protagonistas en ambas series. Además, esta teoría puede tener más fuerza, ya que ella porta la espada de los reyes, pertenecientes a Ragnar y a Bjorn, pero también algo con mucho sentido es que ella sea la última vikinga con creencias paganas, esto claramente tomaría más tiempo para tener sentido, ya que aún abundan bastantes vikingos con las mismas creencias. Sin embargo, como sabemos, la serie se ambienta en el periodo en el que el paganismo está en las últimas etapas. Algo importante en el tráiler sobre Freddy's es que en esta escena aparece con un embarazo bastante avanzado, casi ya para dar a luz, cosa que nos da el dato de que pasará bastante tiempo entre los eventos de la primera temporada con respecto a los de esta nueva temporada, pero será cierto que esté embarazada o solo será un sueño o premonición, ya sea cierto que si lo esté o no lo esté, definitivamente significa algo para la historia de esta joven guerrera. En cuanto al arco argumental de Leif, sus objetivos siempre han sido deslindarse de la sombra de su padre Eric el Rojo y convertirse en un gran marinero y guerrero para viajar por gran parte del mundo. Esto en parte lo logrará en estos nuevos episodios, ya que Ellie y Harald se separarán de Freddy's para dirigirse a Constantinopla, en donde parece ser que trabajarán para el tío de Harald, el gobernante de Kievan Rus, Jaroslav el Sabio. Si se preguntan quién es Jaroslav, él es el rey que unificó bajo un mismo principado las regiones de Novgorod y Kiev, caracterizando su largo reinado como un apogeo en florecimiento cultural y poder militar. Ya veremos si este rey logra colocar en el trono de Noruega a su sobrino Harald Sigurdsson. Bien, hasta aquí llega el video, hazme saber en los comentarios cuáles son tus expectativas de esta nueva temporada de Vikings Valhalla. Además, ¿crees que el rumor sobre Travis Fimmel, actor que dio vida a Ragnar Lothbrok, aparezca en un cameo? Si me preguntan a mí, no lo creo, ya que no aparece acreditado en IMDb y en cuanto a la historia no tiene mucho sentido que hiciera presencia. Sin embargo, en caso de que fuera cierto, sería genial volver a ver a uno de los mejores personajes de las series nuevamente en pantalla. Ahora sí, aquí doy por terminado el video. Si te ha gustado, te invito a suscribirte, darle me gusta y compartirlo. Además, síguenos en nuestras otras redes sociales. Aquí abajo estarán apareciendo. Sin más que decir, te veo en una próxima ocasión. Hasta luego.